Esta crisis larvada, soterrada que detonó con la muerte de dos elementos de las policías estatales, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado el fin de semana pasado y que se ha derivado en inconformidades, en protestas, en huelgas de brazos caídos, todo soterrado, todo negado por la propia autoridad que lo califica de rumores, hoy tuvo un capítulo más. Hoy en Guanajuato Capital, en el Cuartel General de las Fuerzas de Seguridad Pública, un centenar de patrulleros que tienen que salir a los caminos del Estado se mantuvieron atrincherados durante cerca de una hora hasta que llegaron mandos superiores con dos actitudes, por una parte extendiendo una mano para negociar, pero por otra con amenazas de tomar represalias, arrestar a los elementos. Después de alrededor de 40 minutos se solucionó parcialmente esta crisis y comenzaron a abordar las unidades para dirigirse a los municipios donde deben realizar operativos. Esto no está solucionado. En Salamanca también se manifestaron algunos elementos, nos dieron a conocer sus demandas. Y en Pénjamo también se está reportando que hay huelga de brazos caídos de los policías estatales. Vamos a enlazarnos primero que nada con Teresegura hasta la capital del Estado. Vamos a aguantar un poco todavía para hacer el enlace con Teresegura. Primero para saber lo que pasó ahí en el Cuartel General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Porque más tarde también vamos a hablar con Edith Domínguez, nuestra compañera en Irapuato, donde se registra un caso más complejo todavía en Salamanca. En Salamanca hay una inconformidad de los policías estatales y hay otra de los elementos policíacos que fueron retirados de la Policía Municipal y adscritos al mando único y que se sienten tratados como policías de segunda. Pero por lo pronto ya está en la línea Teresegura. Vamos a ver lo que pasó en la capital del Estado esta mañana muy temprano ante avisos que circularon ayer en diversas redes sociales de que se preparaba un paro de policías estatales. Teresegura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos sintonizan en este momento. Y como bien lo comentas, desde temprano, desde las ocho de la mañana acudimos allá a las instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aquí en la capital para verificar si los elementos iban a hacer este paro de labores o no. Nos encontramos con el cambio de turno. Muchos elementos afuera de las instalaciones de las fuerzas, unos entraban, unos salían. No se veía movimiento hasta que nos acercamos a alguno de ellos y logramos que nos comentara que sí había alguna movilización, pero que estaba muy adentro. Entonces, por eso no le alcanzábamos a ver que eran alrededor de unos 50 elementos los que estaban inconformes adentro. Esa fue la primera información que logramos obtener rodeando las instalaciones de las fuerzas. Ya luego, atrás, en donde está el estacionamiento, donde resguardan las patrullas, ahí ya logramos conseguir otra información. Y lo que nos comentaban es que muchos de los elementos no querían hacer este paro por miedo a alguna represalia. Pero algunos habían con ánimo de sí, vamos a revisar las unidades ahorita y si nos encontramos con malas condiciones, no vamos a salir a patrullar. Estamos viendo algunas imágenes de algunas camionetas, pick-up, en mal estado, que se ve que han tenido golpes, que han chocado. ¿Con esas los mandan a patrullar? Con esas las mandan a patrullar y eso es de lo que se quejaban. Incluso algunas ni siquiera prendieron, o algunas ni siquiera salieron. Al menos unas dos no salieron del estacionamiento y a otra más le tuvieron que pasar corriente. Y así la sacaron, así se volvieron los policías a patrullar. Ellos intentaron por unos minutos hacer este paro de labores y digo intentaron porque fueron alrededor de 20, 30 minutos los que se quedaron ahí. Incluso decían con voz alta, no vamos a salir para que se alcanzara a escuchar por las malas condiciones de las unidades. ¿Se presentó algún mando, Tere, a hablar con ellos, con los que se resistían a salir? Sí, se presentó. Nos dijeron unos mandos, la verdad no alcanzamos a identificar cuántos, si fueron varios o fue uno solo, pero sí se presentaron porque minutos después los policías comenzaron a salir del lugar y pues fue una sorpresa, ¿no? Porque ya estaban como organizados, pero de repente comenzaron a salir y lo que nos comentaban fue que los mandos llegaron y les dijeron que si no salían iban a comenzar a arrestarnos, ¿no? Nos iban a comenzar a castigar si no salían las patrullas. Algunos decían, nosotros venimos porque estaban equipados, estaban equipados, pero dijeron nosotros vamos a cumplir con la orden y ya, pero ya después se organizaron, hicieron este intento. Digamos que en este momento ya todas las patrullas salieron a sus recorridos normales, a las órdenes que tienen. Sí, solo fueron... Fue un intento de resistencia que fue, bueno, pues de alguna manera contenido por los mandos que en ese momento se presentaron. Por amenazas a represalias, sí, exactamente. ¿Cuáles son los principales temas que los motivan? ¿Lograste saberlo? ¿Lograste platicar con algunos de ellos? ¿Por qué este mal clima laboral? ¿Qué sienten ellos? La verdad es que no querían hablar mucho. Lo que logramos obtener de información de ellos fue como muy por debajo del agua, que no se dieran cuenta los altos mandos. Pero en esta convocatoria que ellos hacen, que ellos hicieron para hacer un paro hoy a las ocho de la mañana, ahí enlistan, ahí tienen un pliego, ¿no? Una serie de peticiones, son seis, y ellos piden mejores vehículos para salir, que se quiten servicios para la casa del secretario de Seguridad de Cabeza de Vaca y algunos predios como el Corral de las Chivas, que se armen patrullas con convoys de cinco unidades, que cada uno cuente con cinco elementos, con el escudo balístico para prevenir cualquier enfrentamiento, que cada mes se les dé cursos de adiestramiento de tiro para combatir a la delincuencia y que les paguen, si son llamados a cubrir alguna eventualidad extraordinaria, que les paguen ese mismo día. Estas son las seis demandas que ellos hacen, donde exigen estas mejoras. Muy bien, esto se dice público en redes sociales y es lo que está negando la Secretaría de Seguridad que sea real, dicen que todo es falso y que son rumores de nueva cuenta, como lo hicieron desde principios de la semana. Muy bien, ¿algo más que destacar, Tere? Por el momento es todo. Bueno, muy bien. Estamos pendientes de la situación. Muchas gracias. Gracias, Tere. Hasta luego.